Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues el ingeniero Jorge Castaño se inscribió oficialmente como candidato a la alcaldía de Tuluá por el Partido Conservador. Momentos antes se realizó un desfile por las calles de la ciudad acompañándolo hasta la registraduría. Allí estuvo CNS Noticias. Desde temprano fueron llegando las delegaciones de movimientos que respaldan la aspiración de Jorge Castaño al primer cargo del municipio. Los amigos y seguidores del joven ingeniero llegaron a la Plaza Cívica Boyacá para engrosar las filas de las delegaciones. El paso final para arrancar este proceso de tres meses oficialmente candidato a la alcaldía por el Partido Conservador. Sigo con ese ánimo para continuar con un buen proceso. Hoy vamos a dar todo para que el próximo 27 de octubre se dé ese evento que queremos. El evento que los tulueños quieren que es continuar con una transformación, con una dinámica de una ciudad que se viene acogiendo en este periodo. Castaño exaltó la masiva participación de jóvenes que le acompañaron brindando apoyo en esa fecha significativa para él. Es un ejemplo. Hoy Jorge Castaño también debe ser el ejemplo de la juventud porque a los 27 años aspirar a un cargo público, ser el mandatario de los tulueños, pues también es cómo motivar a los jóvenes, cómo fortalecer esa juventud que a veces se encuentra descarrilada y mostrarles, miren, cuando hay disciplina, cuando hay ese empeño, cuando hay capacidad, cuando hay ganas, se puede llegar a donde queramos. El desfile contó con un aproximado de 1.500 personas que marcharon apoyando a Castaño hasta la registraduría, donde se procedió en la inscripción como candidato oficial a la alcaldía de Tuluá. Ya en la registraduría, el ingeniero Jorge Castaño fue recibido por sus seguidores, quienes le expresaron sus voces de apoyo. Su inscripción se hizo oficial como candidato al Partido Conservador, pero asegura que su campaña será multicolor. Jorge Alberto Castaño llegó a la registraduría caminando, rodeado de una multitud que aclamaba su nombre como el candidato que dará continuidad al cambio en Tuluá. Ya en la registraduría fue recibido por amigos y seguidores, y luego de unos minutos de espera a la registradora, breve revisión de los documentos, el ingeniero firmó la inscripción como candidato oficial del Partido Conservador para la alcaldía de Tuluá. Ya lo hacemos oficial, salimos por el Partido Conservador, recordando que hace 27 años el Partido Conservador no tiene representación aquí en nuestro municipio. Ahí vamos a hacer un excelente ejercicio, lógicamente recordando también que esto es un ejercicio no solamente de los amigos del Partido Conservador, sino también del resto de los colores, como yo lo llamo, porque esto es un equipo multicolor, porque acá estamos los que vamos a transformar la ciudad, vamos a darle una continuidad a un proyecto que ha sido excelente. Vamos a seguir trabajando mucho más duro, porque ya como candidato, como tal, podemos hacer ya la campaña como se debe, salir a las calles con toda la energía, compartir con todos los sectores, a mostrarles ese programa de gobierno, a que se enamoren de estas propuestas, porque son la garantía de esa transformación y ese dinamismo que lleva la ciudad. Aquí se está garantizando que la ciudad va a seguir por ese buen gobierno que se ha dado. Como lo dije, recordemos que salgo por el Partido Conservador, pero esto es un trabajo en equipo, de todos los otros colores, como lo llamo yo, porque es que aquí trabajamos en equipo y trabajamos de la mano del resto de los partidos, porque es que Tuluá también tiene el sentimiento por todos los otros amigos. Hoy nos acompañaron muchos amigos de otras representaciones, por eso hoy no solamente es el Partido Conservador, sino el resto de los amigos multipartidistas, que llamo yo, que van a ser parte de este gran equipo, parte de la construcción de la nueva Tuluá en la que estamos andando. El candidato expresó que su principal propuesta de gobierno va enfocada hacia la educación, factor clave para el desarrollo de los pueblos. La educación, porque es que le vamos a apuntar muy fuerte al tema de la educación, sabemos que de ahí depende un pilar fundamental para la sociedad. Quiero invitarlos a que hagamos estas elecciones con respeto, que de verdad nos concienticemos de las propuestas que hay, que las propuestas sean concisas para que la ciudad siga avanzando, para que le genere oportunidades a los tulueños y lógicamente genere calidad de vida, porque es que de ahí depende que una sociedad siga el progreso, siga generando cualidades y oportunidades. Castaño agradeció el masivo acompañamiento en su caminar desde la Plaza Cívica Boyacá hasta la Registraduría. Claro que sí, y siempre lo he dicho, hoy uno se siente feliz por este respaldo de todas las comunidades, porque es que ver un desfile, ver una manifestación tan grande como esta, pues me llena de orgullo y me llena más de responsabilidad, porque vamos a hacer las cosas mucho mejor. Aquí hay una responsabilidad con todos estos ciudadanos que quieren esta continuidad, que quieren que este equipo, hoy representado por Jorge Castaño, pues salga adelante y salga a representarlos y a hacerlos quedar bien, para que se sientan orgullosos de la ciudad que tienen. De esta manera el candidato quedó oficialmente inscrito en su aspiración al primer cargo del municipio. Promociones en Clínica OrtoAdvance, ortodoncia desde 40 mil pesos, 20% de descuento en diseño de sonrisa, implantes orales desde 890 mil, que esperas marca YAL 224-6204, pide tu valoración gratis, calle 27, número 3108. El precandidato a la gobernación del Valle, Álvaro López Gil, acompañó a Jorge Castaño en su inscripción oficial a la alcaldía de Tuluá, e invitó a respaldar al joven aspirante. Álvaro López Gil expresó su voz de satisfacción por la inscripción oficial de Jorge Castaño como candidato de los conservadores en Tuluá. Registro con mucha complacencia la presencia hoy de nosotros, acompañando a Jorge Alberto Castaño. El Partido Conservador le entrega a Jorge Alberto una confianza, un aval, y hoy con su firma le entrega su programa y su proyecto. Él lo ha dicho, si bien es cierto recibe el aval del partido, él ha inscrito, pero ha sido para todo un grupo multipartidista, y a eso le queremos nosotros apostar. Y desde la gobernación del Valle del Cauca, el cual aprovecho para invitarlos, la inscripción mía es el próximo miércoles a las 4 de la tarde en la ciudad de Cali, en Los Cámbulos, donde también voy a hacer lo mismo que hizo hoy Jorge Alberto, presentando su formulario de 6. Quiero felicitarlos, Jorge Alberto, porque ha entregado su programa de gobierno, su programa de gobierno donde ha incluido todos esos mínimos vitales de la educación, de la salud, de la recreación, del deporte, y a eso nosotros le queremos apostar. El Valle del Cauca no puede ser un negocio, la salud no puede ser un negocio, el deporte no puede ser un negocio, a eso nosotros le queremos apostar, por eso estoy aquí, para ayudarle a Jorge Alberto, hacer un cambio y continuar con lo bueno de la actual administración. Jorge Castaño también exaltó las cualidades de Álvaro López Gil en su aspiración a la gobernación del Valle. Sí, aquí tenemos al doctor Álvaro López Gil, que ha sido también una persona fundamental en este proceso, y hoy yo los quiero invitar también a que hagamos un trabajo mancomunado. El doctor Álvaro López representa al Partido Conservador a nivel del departamento, y sé que tiene unas excelentes propuestas, quiere dinamizar diferente el Valle, quiere de verdad apostarle a que todos los municipios tengan esa inclusión total para la participación y la creación del dinamismo, porque es que desde la gobernación también hay que apoyar y apostarle al dinamismo de los municipios y las ciudades. Álvaro López y Jorge Castaño trabajarán unidos en sus aspiraciones para los primeros cargos a la gobernación y la alcaldía de Tuluá. De otra parte, el precandidato al Consejo de Tuluá, Javier Jaramillo, Giraldo, se adhirió a la campaña a la alcaldía de John Jairo Gómez Aguirre. Javier Jaramillo Giraldo llega a la campaña de John Jairo Gómez para aportarle su juventud y sus ganas de llegar al Consejo para hacer propuestas frescas y diferentes. Una buena decisión, también en coherencia con la doctora y con el movimiento Nueva Generación de la doctora Clara Luz Roldán en conjunto con nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro y pues estamos con todo el entusiasmo, nos unimos a la campaña del doctor John Jairo Gómez, vamos por la alcaldía y pues también por nuestro consejo, que es nuestro proyecto. Javier Jaramillo Giraldo se define como lo que se dice popularmente, un joven bien preparado. He tenido la oportunidad y estoy preparado para asumir el cargo de concejal en el municipio de Tuluá. Tuve la oportunidad de estudiar gobierno y relaciones internacionales, posteriormente una maestría en gobierno y esos son elementos que me permiten saber cuáles son las decisiones que se toman allí. Y en cuanto a experiencia, también he tenido la oportunidad de estar en la gobernación, en temas de finanzas, en temas de desarrollo económico, de cooperación y también he estado en el área de salud. Entonces son elementos que me permiten llegar al espacio del consejo municipal con conocimiento, con capacidad y hacer por el municipio, a convertir a Tuluá en un polo de desarrollo regional. Les cuento, realmente yo también soy joven, tengo 28 años y hablarle a los jóvenes no es fácil. Yo soy joven y cuando le hablo a otro joven no es una tarea fácil. Pero el caso es que hemos podido entrar entre los jóvenes, hemos podido sensibilizarlos de alguna manera sobre la importancia de la participación de los jóvenes en política. Porque es que si nosotros empezamos a tomar esas decisiones, pues no estaremos repitiendo la historia. Pienso que es el momento de los jóvenes y sobre todo, no solo de los jóvenes, sino de los jóvenes que tenemos capacidad de llegar a ese espacio a saber qué es lo que se hace. A su vez, John Jairo Gómez Aguirre exaltó la llegada del joven Javier Jaramillo Giraldo para apoyarlo en su aspiración a la alcaldía de Tuluá. Con el apoyo de Javier Jaramillo Giraldo, John Jairo Gómez Aguirre siente un nuevo aire dentro de su campaña a la alcaldía. Joven, promesa, tulueña, Javier Jaramillo. Es un joven que le gusta, le apasiona y respeta mucho esto de la actividad política. Hay ya un grupo importante de candidatos al Consejo de Jóvenes que hoy nos están dando su apoyo y ello me llena de alegría y de compromiso de hacer una alcaldía que permita dejar un legado a estas nuevas generaciones. De otra parte, John Jairo Gómez Aguirre anunció que se inscribirá oficialmente como candidato a la alcaldía el próximo martes. Sí, yo como soy yo, un acto sencillo, caminaremos hasta la restauración y nos inscribiremos con quién, con los amigos que me quieran acompañar a caminar. Yo pienso que no es botar plata en actos majestuosos, no es tramar la gente con rifas, es simplemente invitar a los que me quieran acompañar a caminar e inscribirme como el próximo alcalde de Tuluá. Vamos a inscribir un programa de gobierno que hemos actualizado con base en la misma premisa o filosofía de la gente para la gente. Hace cuatro años era uno, hoy son unos temas que hay que profundizar más, como el programa PESES, que es el control a consumo de drogas en escuelas y colegios, como el programa CI, que es el control a la zona estratégica de intervención integral y otros programas que tienen que ver con la prevención y el cuidado de la juventud tulueña. La líder tulueña Esperanza Delgado también se adhirió a John Jairo Gómez Aguirre, brindándole su respaldo. La líder tulueña Esperanza Delgado brindó total apoyo a la candidatura de la alcaldía de Tuluá, de John Jairo Gómez Aguirre. Nuestro movimiento por una justicia social, que a su vez hace parte del gran movimiento de Nueva Generación, ha adherido a la campaña de John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de Tuluá. Lo hacemos en el convencimiento de que tenemos una persona que conoce la ciudad, que tiene experiencia, que ha ocupado diferentes cargos en diferentes administraciones, y que por tanto no llegará a improvisar, que ha tenido tiempo para reflexionar, para enmendar de pronto si no había un conocimiento más profundo antes, si por qué no se había llegado, él mismo lo dijo hoy. Son los tiempos del señor y cree que en este momento la tercera es la vencida y ahí estamos para acompañarlo. Y de paso el respaldo de Javier Jaramillo, su pupilo, un joven de mucha capacidad que hoy rompe en el escenario tulueño. Por supuesto que Javier Jaramillo es un muchacho muy joven, pero preparado, es una persona que sabe perfectamente a qué va siendo concejal de la ciudad, ha venido preparándose por varios años y sabemos y estamos convencidos de que hará un excelente papel como concejal de la ciudad. Pues le quiero decir que muy bien, estamos pero muy contentos de ver que todos los días crece, crece, crece la adición a la campaña de Clara Luz. Creemos que Clara Luz, estamos totalmente convencidos que tiene la bendición celestial y que va a ser nuestra gobernadora y sabemos que va a seguir por los caminos de nuestra actual gobernadora que lo está haciendo de forma perfecta. Vamos ahora con la sección del Ingenio San Carlos. El Ingenio San Carlos, pensando en el bienestar de los habitantes del corregimiento de San José, en el municipio de San Pedro, hizo la donación de un terreno el cual le permitirá a los niños, jóvenes y adultos de esta comunidad contar con un espacio adecuado para la práctica deportiva. En la primera fase el Ingenio la dio como en un comodato, pero ya el Ingenio viendo nuestra población, ya la administración municipal entró a un diálogo directamente con la junta administradora del Ingenio y ya se pudo dar, el Ingenio ya quitó el comodato y se hizo web con escritura pública a nombre del municipio, o sea que esto ya es del municipio de San Pedro. Gracias al Ingenio San Carlos ustedes pueden ver este escenario deportivo el cual aquí se esparce no solamente la gente de nuestra comunidad sino de los municipios vecinos a practicar el deporte, a las buenas costumbres sanas donde aquí nosotros tenemos unos equipos de fútbol donde los muchachos encuentran un escenario deportivo en óptimas condiciones. El Ingenio San Carlos lo hizo tal y tal como ustedes lo pueden ver nos lo entregó bien, adecuado para ya practicar el deporte. Con estas acciones el Ingenio San Carlos continúa aportando el bienestar de los habitantes del corregimiento de San José en el municipio de San Pedro. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. A continuación los indicadores económicos en CNS Noticias. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. 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 Vamos a una pausa comercial. Al regreso, espere los deportes en CNS Noticias. Las noticias que usted quiere ver. El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano programas para niños, jóvenes y adultos en el Departamento de Idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el Marco Común Europeo de Referencia Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incontec Realiza la inscripción en nuestra página web www.useba.edu.co o llama para mayor información al número telefónico 224-5101 El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal UCEBA, una institución para llevar en el corazón Hola mamá, sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo, con artículos de buena calidad y en las mejores marcas Ventas al por mayor y al detalle Visítanos, calle 27 número 2144, teléfono 224-2680 Almacén Todo, en Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante Vía Campo Alegre, El Paisita Campestre En Andalucía, la sazón que a todos nos encanta Seguridad Segal, líderes integrando servicios Informe, 225-0973 Celular, 316-298-6844 Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad Toda una organización a su servicio Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero, vea Vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 Y Chontico A El 2507 Yo también jugué el mismo número Ay, lo felicito, bien cuarto Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega Aplica descuentos de ley Regresamos con los deportes La disciplina de tiro con arco sigue sumando medallería para Tuluá con el destacado triunfo de Luis Miguel Camargo Con entrada triunfal participa la disciplina de tiro con arco logrando la primera medalla de plata con el deportista Luis Miguel Camargo Dos años de preparación que hoy dan los frutos en estas justas deportivas También se obtuvo bronce en la categoría por equipo masculino con los deportistas Luis Miguel Camargo, Alejandro Pozu y Daniel Acevedo El monitor, el menjoaquín Pozu, se evidenció feliz por la representación que ha tenido Tuluá en esta disciplina Vamos a estar aquí en la ciudad de Buenaventura desde el 16 hasta el 19 Este es nuestro segundo proceso, es un deporte muy nuevo para la ciudad de Tuluá Estamos haciendo el camino para tener en el futuro, yo creo que se puede decir la segunda selección del Valle Hasta el momento el balance ha sido muy bueno Vinimos con 7 deportistas, 4 chicas, 4 hombres, 2 profesores y nos ha ido muy bien Estamos en un proceso espectacular Hasta el momento llevamos una medalla de plata con Luis Camargo Y llevamos el tercer puesto con el equipo de hombres Ahorita todavía nos queda el resto de la tarde y el día de mañana para seguir luchando por Tuluá Vamos firmes, muchas gracias al apoyo que nos han brindado por parte del INDER Y cada vez vamos a estar mejor Y bueno, un saludo para todos, muy feliz y vamos por más Así que Tuluá, ahí nos vemos más tarde, chao 1.200 personas reciben alimentación en los Juegos Departamentales Así se alimenta el deporte William Marulanda con la información Los Juegos Departamentales no solamente son medallería, emoción, euforia por parte de las diferentes delegaciones que participan Con el canal CNS Colombia y Channel Plus visitamos el sitio de encuentro donde diariamente se alimentan las diferentes delegaciones de los Juegos Así comen los deportistas aquí en Buenaventura Parte fundamental para el rendimiento de los deportistas en las competencias es la alimentación Un menú variado con toda la sazón que identifica las manos de esta región quienes son las encargadas de estas preparaciones diariamente En este momento le estamos dando las vitaminas, las proteínas, los minerales que el deportista necesita para seguir su proceso de crecimiento y desarrollo Realmente lo que estamos nosotros dándole a ellos es todo natural, entonces por eso les ha servido muchísimo Un promedio de mil personas entre atletas y cuerpo técnico reciben alimentación Por cuenta de la logística dispuesta para atender de manera ordenada en el momento que llegan para disfrutar de un delicioso almuerzo La alimentación generalmente es muy buena, personalmente a mi me ha gustado todo lo que me han dado y eso que yo soy súper complicada Y me parece que la atención es excelente, de pronto un poquito de filas pero de resto todo está muy bien Es así como la hora del almuerzo se convierte en un momento para compartir entre amigos y hacerlo más ameno Dejando atrás lo duro que pudo resultar la jornada Comimos ensalada, yo sé que es sopaera, pero está rica Y una carne con salsa de piña y papa, está muy rico La satisfacción y el agradecimiento se ve expresado en el rostro de los deportistas Quienes aplican el popular refrán, barriga llena, corazón contento Avanza la copa profesional de fútbol de Salón, el sábado 20 de julio se jugará el clásico vallecaucano Tuluá FS Contra el milagroso de Buga Tuluá FS perdió el liderato en el grupo por el 4-2, resultado del partido ante Pitalito Que les dio la victoria y un punto de ventaja ocupando el primer lugar Sabía que era un partido bastante difícil ya que por la nómina que tienen Que son jugadores ya con experiencia, jugadores que han tenido campeonatos nacionales Entonces sabíamos lo que iba a venir, aunque un poco sorprendido por el proceso del partido Porque me encuentro con un Pitalito que por muchos tramos del partido se olvida del juego Y se dedica a mucho al roce, inclusive con la mala intención Los profesionales del fútbol de Salón de Tuluá ocupan el segundo puesto con 11 puntos Y ahora se preparan para vivir un emocionante clásico con el milagroso de Buga Un partido bastante difícil, complicado porque pues primero que todo es el clásico del valle Lo que es el milagroso de Buga y Tuluá FS siempre han tenido como una rivalidad Y pues viene un milagroso bastante necesitado porque necesita sumar o sumar aquí Porque si no yo creo que le está costando la clasificación O sea que es un milagroso de Buga que viene a buscar el partido, viene a buscar la clasificación Y pues nosotros tenemos que venir aquí a avaliar lo clasificados que ya estamos Y igual el compromiso que tenemos con todo el público, tratar de respetar la localidad Y mantener el buen juego que tenemos, que hemos mantenido durante todo el torneo Tuluá FS se encuentra tranquilo y con la mente en el balón Para disputar su posición en la Copa Profesional de Fútbol de Salón este 20 de julio En el Coliseo Benicio Echeverri a partir de las 8 de la noche Esperar pues la barra que siempre nos hacen los tulueños Yo creo que de tres años que venimos nunca nos han defraudado Siempre nos han acompañado, han apoyado al equipo Y vale la invitación para el sábado 20 de julio En el Coliseo Benicio Echeverri Que nos acompañen y que disfruten de ese gran espectáculo Porque ya saben que es un clásico bayuno Entonces los esperamos todos a las 8 de la noche El sábado 20 de julio en el Coliseo Benicio Echeverri Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial Al regreso esperé más información Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí Doscientos noventa locales en el primer nivel Sesenta y seis locales en el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos para vehículos Doscientos veinte parqueaderos para motocicletas Molde comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Roa Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo Rápido y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina En el centro comercial La estación Torre B Piso 1 Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento número 2463 Y en Buga En la calle Octava número 1252 Surtitex Tiene su ropa Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar a mi país Bais bello Maravilloso en historia y religión Turquía Oh, que lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted ya sabe Quien soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor Pagan impuesto No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos con las empanadas Venga, disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor En la mañana de este viernes Líderes comunales Anunciaron oficialmente Su respaldo al precandidato Al movimiento de la gente para la gente John Jairo Gómez Aguirre En una aspiración a la alcaldía de Tuluá Los comunales de Tuluá Se mostraron identificados Con las propuestas de John Jairo Gómez Aguirre Tiene un proyecto de trabajo muy bueno Estamos esperando a ver Que Dios permita Que todo lo que nos dice Y nos concrete aquí Sea realidad para nuestras comunidades Y para nuestros amigos De Asojuntas Y todos los comunales en común Cada líder comunal Trajo su propuesta Escuchó su temática Le dijimos Cuáles eran las problemáticas De cada barrio Y que tomó nota Nos escucha Y se propuso Atendernos cuando esté en la administración A su vez El precandidato El movimiento de la gente para la gente Expresó su satisfacción Por la respuesta De los comunales Estamos en un acercamiento Con las personas Que mueven la acción comunal En Tuluá Hemos hoy reunido Invitado a una reunión De trabajo A los presidentes De junta de acción comunal De la zona urbana Y rural plana Y pendiente La zona rural media y alta Con ellos interactuando Explicando lo que será el gobierno La gente para la gente Y el respeto sumo Que siento por la acción de ellos Por el accionar de ellos Y que independientemente De la decisión política que tomen El alcalde interactuará con ellos De forma respetuosa En favor de las comunidades Y es que la acción comunal Por mandato de la misma ley 1473 Del documento COMPES comunal Y otros actos administrativos nacionales Exige que sea una política De los municipios Y no un capricho El alcalde de turno Apoyar o no apoyar La acción comunal Entonces con ellos Se está trabajando en ese tema Se está trabajando en el tema De llevar a la vida Verdad en Tuluá El tema de las comunas Porque es de los pocos Municipios grandes de Colombia Que no tienen JAL Que las tienen creadas En el papel Pero no en el funcionamiento Y muchos temas Que interesan a la vida El municipio No solamente en el gobierno La gente para la gente Sino lo que viene después Para nuestro querido municipio Ellos se sienten desamparados Y tienen razón Algunos han perdido la fe Yo les pido que No pierdan la fe No podemos responder Por lo que han hecho Alcaldes anteriores Si responderé Por lo que yo haga Cuando sea alcalde En alas de fortalecer La asociación de juntas Que es vital Para que más gente Se motive a participar De la acción comunal Absolutamente Mucha comunicación Entre los barrios Y el alcalde Y los funcionarios Dos Priorización De necesidad De la comunidad Tres Información permanente Para temas sociales Para contrarrestar temas Que afecten Cada comunidad La comunicación Entre los barrios Y la administración Debe ser Las juntas De acción comunal Y por ello Deben estar fortalecidas Respetadas Y articuladas Con el gobierno de turno Durante el 2018 En la Cámara de Comercio De Tuluá El 44.7% De los empresarios Participantes En nuestros programas Aumentó sus ventas El 32% Generó al menos Un nuevo empleo Y el 20% Disminuyó sus costos Aumentando los márgenes De utilidad Negociaciones presentes Y futuras Por 1882 millones De pesos Se realizaron Por parte de los Empresarios Participantes En ferias Ruedas de negocios Y muestras comerciales Cumplimos 74 años Apoyando a nuestros Empresarios Y seguiremos Trabajando por una región En una sola dirección El comandante Guillermo Alejandro Carreño Comandante del Segundo Distrito de Policía Habló en rueda de prensa Sobre el atentado A un ciudadano Venezolano En Trujillo Si se presenta este hecho Aproximadamente A las 10 y 30 de la noche Donde esta persona De nacionalidad Venezolana Un muchacho De 22 años El cual se encontraba En el barrio Pueblo Nuevo Estaba departiendo Con unas personas En ese momento Llega una motocicleta Las personas Hablan con él Y le disparan Él alcanza a ingresar Hasta la residencia Herido Es impactado Tres veces De ahí Y rápidamente Las personas Que se encontraran Con él Llegan hasta la unidad Más cercana Que era una Ahí se encuentra Acantonado El batallón De alta montaña Informan Ellos informan Directamente a la policía Inmediatamente Llega la patrulla Hasta ese barrio Recogen al lesionado Y lo llevan En el hospital De Trujillo Él recibe Los primeros auxilios De la atención primaria Afortunadamente Los impactos No fueron graves Fueron en el brazo En el glúteo En las piernas Y esta persona Pues es ya Trasladada hasta Tulu Allá Para recibir La atención completa Coronel ¿Qué hipótesis Se maneja Frente a este caso? Ayer estuvimos En Trujillo Estuvimos en una reunión Importante Esta persona Se caracterizaba Y trabajaba En una finca Como recolejor De café Y de acuerdo a esto Estamos verificando El tema de un ajuste De cuentas Por el tema De microtráfico Ayer cuando ya Fuimos a revisar El punto Ya estas personas No están residiendo Desocuparon la casa Donde vivía el lesionado Y estamos ya Con una información Importante Por otras personas Que lo acompañaban Donde ya ha identificado Una persona Que vivía allá mismo En Trujillo Que al parecer Fue el que generó Este hecho Sicarial Coronel ¿Esta persona De pronto denunció De alguna amenaza? No, no Ninguna amenaza Por parte de él Pero las personas Que se encontraban En ese lugar Identificaron a esta persona Ya la tenemos individualizada Y estamos ya con unidades De policía judicial Porque ayer fue Y se recibieron Unos testimonios Y unas entrevistas Para sacar Para sacar la orden De captura De esta persona Que lesionó A esta persona Venezolana En Tuluá Fue capturada Una persona Por el incumplimiento De casa por cárcel Al parecer El hombre Se encontraba Haciendo actividades Ilegales En un hecho Aislado Se realizó La aprehensión De un menor De edad Por la distribución De alucinógenos Si aquí en Tuluá También se presenta Otro caso Donde esta persona Es capturada Una persona De 33 años Lleverson Crisales Rojas El cual tenía El beneficio De casa por cárcel Esta persona Ya ha pagado cárcel Salió Y tenía ese beneficio Y fue encontrada En otro lugar Acá en el municipio De Tuluá De acuerdo a esto Esta persona Había sido capturada Y fue dejada Por orden de juzgado Segundo penal municipal Con función de garantías La cual ordena La detención carcelaria Es importante Resaltar Que esta persona Se encontró En otro lugar Haciendo otras actividades La cual debía estar En su casa Cumpliendo la pena Y el beneficio De casa por cárcel Aparte de estar Fuera del lugar Donde le había sido Victada la medida ¿También estaba Delinquiendo nuevamente? Estaba haciendo actividades Ilegales Las cuales estamos verificando Coronel Carreño Los casos de este tipo Se han incrementado En los últimos meses Aquí en Tuluá Tanto con menores aprendidos Como personas mayores de edad Que están purgando sus penas ¿Esto llevará a que se revisen más Las medidas que toman los jueces? Si, en este momento Tenemos un caso también Que se presenta El día 16 A las 6 y 30 de la tarde Donde un menor de edad Es utilizado Para la distribución De venta de alucinógeno Entonces estamos Detectando Que están utilizando Menores de edad Que son fáciles De manejar De convencer Los cuales Los utilizan Para llevar sustancias Alucinógenas De barrios en barrio En bicicleta O caminando De esto se detecta Este joven De 16 años El cálculo Se le encantó 15 gramos De acloirato De cocaína Los cuales Iban a ser distribuidos Por el sector Del barrio Santa Rita Del Río Es importante Determinar Que esta persona Se deja a exposición De infancia Adolescencia Por lo menos Lo solo acaba de decir Los menores de edad Hoy en día Se están utilizando De manera activa Para esos casos ilícitos Los padres de familia Están jugando un papel Muy importante En el abandono Que le están dando A sus hijos Si, estamos verificando Y estamos revisando La responsabilidad De cada uno De los padres Lamentablemente Algunos padres Han dejado La educación En parte del Estado Y no están haciendo La responsabilidad De ellos Y eso se ha visto En esta generación De padres Donde hemos visto Que hay unos padres Que son muy flexibles Con ellos Y no ejercen un control Y por eso se presentan Estas situaciones Tan lamentables Donde semanalmente Estamos generando Capturas Y Capturas Con menores de edad Y aprehensiones De ellos mismos Es importante Resaltar Que lo que llevamos Este año Ya llevamos Casi 500 Capturas Por personas En el municipio Solo de Tula Y de esas Tenemos 365 Capturas En flagrancia Son personas Que se detectan Y como se Se cogen En ese momento Cometiendo el delito En flagrancia Entonces es un número Siempre alto Pero son actividades Y reacción Por parte De la policía nacional El coronel Guillermo Carreño Se refirió A la operatividad En el municipio De Andalucía Si es importante Resaltar La comunidad Llama a la patrulla Donde observa Dos muchachos Por el sector Del barrio Retorno Sospechosos La patrulla Llega Al momento Que ellos Avisoran Que la patrulla Se va acercando Salen a correr Y arrojan Una pistola Una pistola Walter PPK Calibre 9 milímetros Con un proveedor Y 12 cartuchos Es importante Determinar Que pronto Iban a generar Un hecho Una novedad Una situación especial Por el sector De Andalucía Estas personas Perseguidas Pues lamentablemente Se vuelan Pero en este momento Ya tenemos el arma De fuego Y ya de acuerdo Con labores de inteligencia Ya verificamos Cuales eran estas personas Que iban a generar Un hecho Sobre el sector Con esta arma De fuego Coronel Carreño ¿Se puede evidenciar Si se han registrado O no hechos violentos En Andalucía? En Andalucía En este momento No tenemos hasta la hora Hechos violentos De acuerdo a un trabajo Que se viene realizando Con las unidades de inteligencia Se han realizado 17 allanamientos En Andalucía Donde se han capturado Más de 32 personas Y vienen otras actividades Importantes En la lucha frontal Contra la venta Y consumo De sustancias alucinógenas El periodista Investigador Y corresponsal De guerra colombiano Ervin Hoyos Reconocido por ser líder Del programa Las voces del secuestro Desde 1994 Estuvo en Tuluá En una charla Sobre la actualidad Política del país El periodista Promotor De la convocatoria Ciudadana Para la recolección De firmas Para un referendo Ervin Hoyos Señaló Que la propósito Es revocar A los administradores De la justicia Revocando A los funcionarios Por corruptos Y nombrando Unos nuevos Es una convocatoria Ciudadana Que estamos proponiendo Desde la ciudadanía En Colombia Remover a todos Los magistrados De las altas cortes Con esos nuevos magistrados Crear una sala En la corte suprema Para que reemplace La JEP Reducir el congreso En 80 curules En el senado 80 curules En la cámara Ratificar la extradición Y decirle a los colombianos Que a partir De este referendo Ningún criminal De lesa humanidad Puede ocupar Cargos públicos Hasta que no haya pagado cárcel Grosso modo Ese es el referendo Lo están promoviendo Ciudadanos En todo el país Este es un referendo De autogestión Que es eso Que cada quien En cualquier parte de Colombia Descarga los formularios Los imprime Los firma Monta puntos De recolección De firmas Los envía a Bogotá Para que Quienes están encargados Del proceso de tabulación Lo puedan hacer Así que Esa convocatoria Es netamente ciudadana Estamos Estimulando a la gente Para que lo haga Como iniciativa propia Para que sienta Que por primera vez En la historia Tenemos Como ciudadanos La oportunidad De cambiar la justicia De combatir la corrupción Con un referendo Que es obligatorio Que es de obligatorio cumplimiento Y que no puede pasar Como lo que ocurrió En el plebiscito Para lograr La Digamos La aprobación Del Congreso De la República Lo tenemos que hacer Desde Una Gestión Que tiene que superar El 20% De los apoyos electorales ¿Qué significa eso? Que tienen que ser Tantas las firmas Recolectadas Que tenemos que Pasar el 20% Tenemos que pasar Los 11 millones De firmas Para lograr esto Cuando pasemos Los 11 millones De firmas El referendo Se vuelve Literalmente Un mandato Lo tienen que cumplir El Congreso No lo puede obstaculizar Y la Corte Constitucional Tiene que darle El trámite Para convocar A las elecciones Así que Tenemos que superar El 20% De los apoyos electorales Tenemos que superar Los 11 millones De firmas Para que no nos lo frene La corrupción Del Congreso Y no nos lo frene La corrupción De las Cortes Como en este caso La Corte Constitucional Yo le he pedido A los partidos políticos Y lo he hecho Por los medios De comunicación Porque no he hablado Con nadie personalmente Que no se metan En esto Los partidos políticos Hundieron La reforma A la justicia Hundieron El último proyecto Anticorrupción No han sido capaces De combatir La corrupción No han sido capaces De hacer la reforma Política No fueron capaces De hacer absolutamente Nada que favoreciera A la ciudadanía Que favoreciera A la gente Esta es una reforma Ciudadana Por lo tanto Les pedimos Que como ellos No fueron capaces De hacerlo Pues que no se metan Ahora en esta propuesta Ciudadana Que dejen a la gente Libre Aquí no queremos A ningún partido Político Queremos a las bases Sociales Que trabajen Que recolecten Firmas Que se vinculen Que se apropien De esta iniciativa Ciudadana Y que la saquemos Adelante Porque la ciudadanía Es mucho más Que los partidos La ciudadanía Está por encima De los partidos Y esta es una iniciativa Que la vamos a sacar Adelante Sin presencia Ni participación De los partidos políticos La primera fase Es esta campaña Que yo estoy haciendo Que es recorriéndome Todo el país Pueblo por pueblo Ciudad por ciudad Explicándole a la gente Haciendo pedagogía Destapando la campaña negra Que le están haciendo Al referendo No contamos Con los grandes medios De comunicación Los medios regionales Han sido Los más afectuosos Con esta posibilidad Ciudadana Los medios Los grandes medios Nos han dado la espalda Y nos han atacado Pero afortunadamente Existen los medios regionales Existen las redes sociales Existe toda esta Cantidad de alianzas Que podemos hacer Entre los ciudadanos Que nos permiten Que la gente Se entere De manera directa De lo que está pasando Entonces la primera fase Es este recorrido Que yo estoy haciendo Por todo el país Luego vendrá La fase de campaña Que es en donde Tendré que recorrerme Todo Colombia De nuevo Explicando Pero ya para esa época Cuando vengan las elecciones Ya hay muchos líderes Capacitados en todo el país Ya todos han entendido En qué consiste De qué se trata Así que ya va a ser Mucho más fácil La convocatoria Para lograr sacar El promedio de votos Que necesitamos Va a ser mucho más fácil Estamos en la etapa De las nuevas tecnologías Estamos en la era De las nuevas tecnologías Ya no hay que ir A una esquina Ya no hay que ir A buscar formularios A otra ciudad Usted lo puede bajar Desde su casa En la comodidad De su hogar Puede tener el formulario El referendo Está en su casa Es muy sencillo Entra a internet Lasvocesdelsecuestro.com Es la página web Entra allí Lasvocesdelsecuestro.com Descarga el formulario Imprímalo En hoja Tamaño oficio Escúcheme esto bien Hoja Tamaño oficio Un centímetro De margen Lo imprimen Por la cara uno Van las firmas Por el respaldo Van el articulado La exposición De motivos Del referendo Se imprime Se lleva Se reparte Hay que repartir Muchas hojas Yo le digo a la gente Póngale tarea A sus familiares A sus amigos Pausa para comerciales Al regreso Esperen más información En CNN Noticias Somos un valle Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores Deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 20-21 El mundo Nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Ahí viene Kate Que vergüenza Ay André Todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal Capacitado en alta calidad Para el asesoramiento De sus gafas Con el nuevo dispositivo De medición digital I-RULER Que realiza mediciones De forma rápida Y precisa Óptica de luz Me encanta Y el examen es gratis El apoyo De la Cámara de Comercio De Tuluá Nos ha aportado El diseño De la planeación estratégica A decir Bueno ya pasé De ser artesana A ser emprendedora Ahorita va a pasar A ser empresaria Y para mi Es un orgullo Ser parte De la familia Crece La Cámara de Comercio De Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Cámara de Comercio De Tuluá Por una región En una sola dirección Continuamos con las noticias Cundinamarca celebra Durante toda la semana Los 206 años De independencia Durante la semana Cundinamarca Continuará Continuará Celebrando el Bicentenario En razón de que En el año 1813 La región Declaró su independencia Absoluta De la madre patria El Consejo de Estado Se hace presente En esta importante Celebración Que refleja En Colombia Toda la historia Del constitucionalismo Que ha surgido Desde Cundinamarca Y que ha irradiado A las constituciones De toda la república Y que aún hoy en día Muchos de esos postulados Los tenemos en cuenta En nuestra constitución De 1991 Con las ideas libertaduras De Nariño Se dio inicio A una noche De gala En el Museo Nacional Una conmemoración Que realzó el papel Que jugó Cundinamarca En la historia de Colombia Hemos querido celebrarlo En el marco Del Bicentenario De la Independencia De Colombia Sus aportes 15 constituciones Desde la de 1811 Hasta la de 1870 Grandes aportes En materia de guerreros Que se entregaron A la lucha patriótica Y por supuesto También nuestras riquezas Como la sal Que ayudó a financiar La lucha patriótica También Entonces mucho que celebrar Y estamos hoy Invitando a todos los colombianos A que conozcan Un poco más De la historia De Cundinamarca Adicionalmente Se realizó una proyección En la fachada del museo En el que durante 4 minutos Se narró el papel Del departamento Como bastión De la independencia Debemos celebrar La nacionalidad De los colombianos Son 200 años De vivir en democracia Con todos los defectos Y todas las virtudes Que tiene la democracia Pero debemos estar Contentos Por lo que hemos vivido Pero haciéndonos Propósitos Para un futuro Con mejor democracia Y con mejor país El barrio La independencia En el noroccidente De Tuluá Este año No celebrará La tradicional fiesta Del 20 de julio Desde la Junta De Acción Comunal Se decidió Darle prioridad A las obras Que mejorarán La calidad de vida De todos los habitantes El parque De las banderas No será el escenario De celebración De los 209 años De independencia De Colombia Este año Este año Se enfocaron En priorizar Obras Que mejoren El sector El motivo Que tenemos Ahora es Por la reposición De redes Que está Realizando La empresa Centro Aguas Aquí en el sector Es una reposición De redes De albesto Cemento Que pues Como muchos Lo saben Se debe cambiar Porque es Una tubería Que ya está Muy obsoleta Y pues Acarrea Daños En la comunidad Entonces A raíz de esto Pues encontré Que el parque Donde siempre Realizamos La actividad Del día 20 de julio Y el cumpleaños Del barrio Se encontraban Pues las calles Rotas Para hacer Esta reposición E inclusive El Directamente El sitio Donde Celebramos La La El 20 de julio Entonces Estaba con Materiales Con Asesorios Que ellos Utilizan Para hacer Esta reparación Esta reposición De redes Desde hace dos meses El equipo Profesional y humano De Centro Aguas Ejecuta obras En el sector La popular fiesta Que integra El arte La música El deporte Y por supuesto El amor a la patria Este año No contará Con del espacio Inicia A hacer Una programación Desde hace Por ahí Un mes Pero a raíz De que Vi La que están Haciendo La reposición De las redes Me pareció Pues como más Ideal También Lo que El trabajo De Centro Aguas Se llevará a cabo Porque es muy importante El trabajo Que se está realizando Una independencia Que se celebrará En el corazón El presbítero César Arley Valencia Oza Parroco De la comunidad Religiosa Cristo Resucitado Del barrio Buenos Aires Desea avanzar Con la construcción Del templo Para lo que solicita Que los católicos Sean más conscientes Del dar el diezmo Cinco años Lleva de construcción La nueva parroquia De la diócesis De Buga En Tuluá Ubicada En el barrio Buenos Aires En una primera etapa Que ya se ha avanzado Que ya se ha terminado La primera etapa La casa cural Y la capilla De adoración Perpetua Que hemos ya Venido construyendo Especialmente Ya hace cinco años Y medio Que llevo aquí En la parroquia El parroco Valencia Líder de la comunidad Cristo Resucitado Desea avanzar en la obra A partir de actividades Que realiza Del diezmo Dado por los feligreses Prácticamente En esta etapa Del templo Que ya es la construcción De nuestro templo Ya está la parte De cimiento Como podemos ver ahora Las columnas Ya hicieron Un primer tramo De la viga De amarre Entonces La idea es Continuar esta obra Entonces Hemos venido Como avanzando Poco a poco Con esta construcción Ya vamos a cumplir Un año De construir El templo Lo que ya hemos construido Lo hemos hecho Con mucho amor Y con toda Con toda La alegría Y especialmente Con ese gozo Que espera la gente Con ese sueño Que esperan los católicos De Tuluá Y el barrio Buenos Aires En la construcción De la iglesia Cristo Resucitado Se han invertido Cerca de 400 millones De pesos Sin embargo Faltan 350 millones Para terminar la obra Y realizar el techo Yo creo que Si todos los católicos Tuviéramos La conciencia Y pudiéramos entender Desde la palabra De Dios Que estamos llamados A diezmar Créame Que si todos Diéramos Una ofrendita Cada ocho días Como lo hacen En la parroquia En una urna Cada mes Cada año Créame Que tendríamos El templo terminado Hace rato Si todos Tuviéramos conciencia De lo que es Dar el diezmo Unido a eso Pues estamos también Haciendo actividades Hacemos aquí Sancochos Vendemos lechona Hace poco Se vendieron Fiambres Tuvimos la oportunidad De vender 305 fiambres Que nos han venido Nos ayudaron mucho También para pagar Nómina Porque la nómina Aquí De los trabajadores Cada ocho días Es de Dos millones de pesos Fuera de lo que Hay que comprar material Hoy llegó Triturado Hay que comprar arena Balastro Hierro Chipa Lambre Todo eso Entonces Estamos haciendo una campaña ¿Qué campaña estamos haciendo? Para continuar esta obra Pues estamos como Como invitando a todas las empresas De Tudal Estamos enviando un proyecto Del templo De lo que va hasta ahora Pues para que todas las empresas Nos colaboren Nos manden Hay una cuenta en el Bancolombia Nos pueden regalar Varilla Alambre Chipa De tres octavos Arena Balastro Ladrillo Lo que nos quieran regalar Para que continuemos esta obra Que es una obra De un templo Más en Tuluá Un templo católico Más en Tuluá La parroquia Ubicada en el barrio Buenos Aires Frente a la vía Río Frío Espera que todos los católicos Se acerquen y contribuyan Al desarrollo del nuevo templo Le he dicho A las personas Que me preguntan Yo digo Si nos vamos así Dando la ofrendita Con amor Dando el diezmo Regalando Esta semana Que me han dado cemento Ya he recogido Más de 100 bultos de cemento Si nos vamos así Créame que En diciembre Ya tenemos Prácticamente paredes Y ya tenemos El encerramiento Como tal Quedando faltando el techo Si seguimos así Con el ánimo de todos Pues yo creo que Para el próximo año A mitad de año Yo creo que ya tenemos El templo ya terminado Si Dios nos lo permite Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar la lotería Del Valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones de pesos Además tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va Vamos a que Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 2258181 En Hermes Car Contamos con flota propia De auto de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Entre los verdes cañaduzales Desde el Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras Que todos pedían Y estaban esperando Construimos la Tuluá Del futuro Y los beneficios Del cambio Y la transformación Los disfrutarán usted Y nuestros visitantes Pronto La experiencia De llegar al corazón Del valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación De la ciudad Hasta aquí toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus Feliz tarde Donde nos vemos Donde nos vemos